¿Qué tal amigos? Aquí les traigo este video en donde nos estuvo compartiendo el chef tal vez yo se fue con Taro al gym. Estos chavales amigos pues no aguantaron tanto hacer ejercicio, dicen que es muy difícil hacer lo que estaban haciendo, que hasta botado amigos se desmayó, ya no aguantaban más, se tiró al suelo y pues decía que ya habían valido porque pues no podían hacer ya más ejercicio y estuvo compartiendo el chef Calvillo. Hay una historia en donde pues sí efectivamente se hurtaba amigos ya todo desmayado de que ya no aguantaba más, así que veamos esa historia que estos chavalones no se estuvieron compartiendo. Este play está f***giendo, estoy agarrando aire el chavalón. Yo también me ando f***giendo pero ni modo. Ah, no está fácil tomatero. Y pues de ahí estamos, la verdad es que está bien divertido, está bien divertida esa historia porque pues lo que estuvieron compartiendo estos chavalones de que ya estaban ahí tirados, agotados por lo mismo porque ya no aguantaban hacer más ejercicio, pero esperamos y para la próxima pues ya se acostumen un poquito y pues ya ahora sí le echo muchas ganas, así que ánimo chavalones, echenle más ganas para que pues que haya más resultados, así que te invito a comentar qué opinas al respecto y nos vemos en el siguiente video.